Winnie Pooh y sus amigos regresan a la pantalla grande en Christopher Robin, un reencuentro inolvidable. Foto tomada de web Disney sorprendió con su nueva película live action de Winnie Pooh, Christopher Robin, un reencuentro inolvidable, es la secuela que trae de regreso al osito amarillo y a sus amigos. De acuerdo con E-Consulta, en su infancia, Christopher Robin le promete a su amigo, jamás me olvidaré de Tipu. Lo prometo, ni aún teniendo 100 años pero los años han pasado y Christopher creció, ya tiene familia, pero está muy ocupado para estar con ellos. En medio de sus conflictos, el pequeño osito reaparece en su vida para recordarle lo que es de verdad importante, pero Pooh no viene solo, sino que llega con Conejo, Puerquito, Igor y Tiger, quienes llegan al mundo de Christopher Robin para vivir grandes aventuras. ¡Suscríbete al canal!